Una leyenda tiempo atrás En tiempos de oscuridad La ley de Dios quiso reinar En manos de un mortal El libro tuvo que hechizar Nacido de un forzado azar Futuro rey de un reino de paz Su espada de encontrar Dámelo que espera su rey Escaribus Dámelo que espera su rey Escaribus Hombre de olor que da La magia de cúmeta Besando la puerta de un rey Hombre de olor que da La magia de cúmeta Besando la puerta de un rey En un futuro brillará Un reino en esta oscuridad Su honor será Su religión Su voz la libertad Batallas dicen recordar Los libros de la antigüedad No tengo honor si antecontrás A todo lo demás A todo lo demás Camelot espera su rey Escaribus Camelot espera su rey Escaribus Hombre de olor que da La magia de cúmeta Besando la puerta de un rey Hombre de olor que da La magia de cúmeta Besando la puerta de un rey La magia de cúmeta Escaribus 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 Emerson Escaribus 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 Música De aquí para eternidad y ven y Señor Vendrás para conquistar la tierra de Dios De aquí para eternidad y ven y Señor Vendrás para terminar con este dolor Música 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 Dicen que volverás patria de alta mar Viniendo la fuerza de su Rey De su Rey Hombre de honor querrá Patria de su Rey Puerta de su Rey Dicen que volverás patria de alta mara Viniendo la fuerza de su Rey La fuerza de su Rey La fuerza de su Rey Música 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 Música